El grupo de lectura encuentro con su escritora Rosemary Tapia, directora fundadora del programa sociocultural Siembra de Lectores, a todos los que nos acompañan en este medio y en las diferentes plataformas, culminando la celebración de la semana del libro. En esta oportunidad de libro Analizar es Travesías Mágicas. Lograste que renaciera con la inocencia propia de los niños y con ello recuperé la felicidad. Pude recuperar el optimismo, el entusiasmo y lo más importante, entender que la mejor de las magias es la magia del amor sentido y comprometido. Rosemary Tapia. El anhelo del corazón materializa el sentimiento de estar acompañado y hacer volar la imaginación, reír y divertirse con las vivencias familiares. Travesías Mágicas tiene como objetivo invitar al lector a no perder contacto con la inocencia, con nuestro niño interior y tenerlo presente en nuestro vivir. Recuperar la confianza, enriquecer nuestras vidas con buenas experiencias que permiten evolucionar hacia la transformación. Demostrando empatía ante el sufrimiento de los demás, con la madurez que permite resolver los conflictos, situaciones difíciles y las alegrías propias de los momentos inolvidables grabados para siempre en el corazón, ubicando en el sentido correcto la diferencia que hay entre lo real y lo fantástico. Analizamos que la edad, el tiempo y la distancia no son obstáculos para el amor y hacer el bien. Comprendiendo el sentido solidario y descubrir que nada ocurre por casualidad y que la magia está en ver más allá de lo creíble. En esta historia, las figuras de un niño y su tía crean la ilusión de hacer lo posible con el poder oculto, utilizando la capacidad de concebir la idea de traer un amigo imaginario para la interacción sana y afecto que brinda la compañía, que es soporte de comunicación consigo mismo y para hacer realidad la felicidad de un niño de cinco años, emocionalmente fuerte, cariñoso, inteligente y muy querido por los que le rodean. Una vez convocado, este amigo llega con facultades asombrosas y una misión especial e importante que te encantará descubrir. Comienza la aventura, los viajes en el tiempo, trasladándose a diferentes puntos del pasado y futuro, exponiendo a ciertos riesgos a los protagonistas que están a merced de sucesos imprevisibles, pero con el esparcimiento de cada uno de ellos, realizando actos increíbles en un proyecto para pocos entendido. Durante el desarrollo de la trama, la escritora enfoca dos aspectos visionarios que no se darían en nuestro país hasta varios años después. Además, describe aspectos históricos a manera de docencia que imbuye el interés de ahondar en los temas, destaca críticas sociales ante situaciones que afectan de forma directa a los ciudadanos. Demuestra el afianzamiento de los lazos familiares como eje y centro. Por ello, es tan importante conocer sus orígenes. Concluido que la enseñanza es clara, el niño alcanza un desarrollo en cuanto al pensamiento y lenguaje, libera los sentimientos y las emociones propias hacia un ser lógico, racional y objetivo. Todo ello nos lleva a profundizar que lo acontecido no es otra cosa que el desafío a nuestra capacidad de asombrarnos. Somos testigos de un milagro. Rosmarie Tapia. Muchas gracias. Excelente, Yuli. Excelente tu análisis. Yo sé que los niños están muy contentos con ese análisis.